Se hagan presentes en este escenario, el jurado delibera, porque es un momento de decisiones importantes, Jaime. Así es. El jurado está deliberando en este momento, ellos son los que tienen que salvar a dos. Dirán quiénes serán los dos talentos que pasan directamente a la semifinal, y luego serán los compañeros y compañeras que decidan en la fila tradicional de eliminación. El jurado nos dirá quién es el primer talento, tercero técnicamente, en pasar a la semifinal. Conoceremos esta decisión en la voz de Maitén Montenegro. Maitén Montenegro. Él o la semifinalista elegida acompañarán a Chantal Galloso y a Geraldine Muñoz, que son las primeras dos semifinalistas. Esto está entre Juanfra Matamala, Nicol Hernández, Matías Falcón y Hernán Arzil. Maitén Montenegro, usted nos dirá. De más está decir los votos divididos, ya no hay unanimidad total nunca. Ya viajamos con eso. Y no es fácil porque hay lenguajes como el fútbol, donde se ganan con goles. No importa que el jugador haya llegado tarde, al final el partido haya sido malo, el equipo haya jugado mal. No se puede evaluar igual el arte, es tan distinto. Para que a veces entiendan un poco la mirada nuestra. Gracias. Bueno, ¿quién pasa a semifinalista? El tercero será, ¿no? Tercer semifinalista, claro. Tercer talento. ¿Qué pasa a la semifinal? Hernán Arzil. Hernán Arzil. Semifinalista, tercero en acompañar a Chantal Galloso como tercer semifinalista. Tercer semifinalista de rojo, el color del talento en su primera temporada. Recibe las felicitaciones de sus compañeros Matías, Nicole, Juanfra Matamala. Y por supuesto que también ha pasado en la disciplina del canto, Andrei Hadler. Felicita a Hernán Arzil. Felicitaciones, querido Hernán. Lo voy a dejar al clan rojo porque ustedes, tercer semifinalista. El tercer semifinalista. De rojo el color del talento. Hernán Arzil. Hay una definición que tomará el jurado también. Hasta aquí llega su trabajo, su invaluable trabajo. Matías Falcón, Nicole Hernández y Juanfra Matamala. El jurado nos dirá quién es el cuarto semifinalista o la cuarta semifinalista. Y por lo tanto los dos restantes pasarán a la fila del inicio. Cuarto semifinalista. Gracias a los tres por su fantástica presentación de hoy. Somos cuatro miradas distintas que tratamos de ponernos de acuerdo. El tercer semifinalista pasa a la semifinal. Fallo dividido, lo sabemos. Fallo dividido. La danza tiene un nombre. Y este cuarto semifinalista es Matías Falcón. Matías Falcón es el cuarto semifinalista en la disciplina de la danza. Por fallo dividido del jurado. De rojo el color del talento. Y se integra como cuarto semifinalista a Chantal Garioso, Geraldín Muñoz y Hernán Arzil. Es Matías Falcón. Desde Arica al escenario de rojo el color del talento. Quien será el cuarto semifinalista. Y falta un quinto semifinalista. Que será decidido por sus compañeros y compañeras. Entre Nicole Hernández y Juanfra Matamala. A la vuelta de la última pausa. En rojo el color del talento Jaime. Hacemos otra breve pausa. Y ya volvemos a este viernes estelar de eliminación. En rojo. Estamos de vuelta en rojo. Estamos de vuelta en rojo el color del talento Jaime. Una instancia de eliminación en este estelar de rojo. Cuando estamos en vivo y en directo. Y aquí han quedado en la fila de eliminación. En la disciplina danza. Juanfra Matamala y Nicole Hernández. Votarán. Llegó el momento. Matías Falcón. Usted nos dirá. Ejerza su voto directamente. Ya sea por Nicole Hernández. O Juanfra Matamala. Matías Falcón pasa directamente. Y apoya a Nicole Hernández. Que tiene su primer voto. Hasta el momento. Juanfra Matamala. Cero apoyos. Quedan tres por votar. Le pido a Chantal Galloso. Que manifieste su voto. Chantal Galloso. Directamente. Chantal Galloso. Apoya a Juanfra Matamala. Los dos están empatados. Juanfra y Nicole Hernández. Cada uno con un voto. Jaime. Sí. Esto se va a decidir con el voto de Hernán Arcil y Geraldine Muñoz. Está entre Nicole y Juanfra Matamala. Y le quiero pedir por favor tres minutos para volver a este escenario con la decisión final. Aquí en rojo. El color del talento. Hacemos una breve pausa y ya volvemos a este viernes estelar de eliminación. Eliminación. En rojo. El color del talento. El color del talento. Este viene en las galas. Se vienen las galas Jaime. Vamos rumbo a ellas. Las galas finales en ambas disciplinas. Canto y baile. En la disciplina del baile han quedado en la fila de eliminación Juanfra Matamala y Nicole Hernández. Que están empatados a un voto. Y corresponde a Hernán Arcil. Hernán Arcil. Decidir a cuál de los dos compañeros apoya. Nicole Hernández o Juanfra Matamala. Nicole Hernández en la preferencia de Hernán Arcil. Nicole acumula dos votos. Hasta este momento Juanfra. Un voto el de Chantal Galloso. Y queda en manos de usted Geraldine Muñoz. Que nos dirá directamente a quién apoya. Geraldine Muñoz va a votar por... Votó por... Nicole Hernández. Nicole Hernández es semifinalista. La quinta que se integra a Matías Falcón. En la Arcil. Chantal Galloso. La nueva semifinalista. Geraldine Muñoz. Juanfra Matamala. Muchísimas gracias por todo. A ustedes, sus casas, al público. A los coaches, al jurado y al Clan Rojo. Muchas gracias. También nos vemos el lunes con una nueva semana de semifinales. Aquí en Televisión Nacional de Chile. Hasta el lunes. Muy buenas noches. Muy buenas noches.